Bueno, yo juego desde los tres años, él también juega desde los tres y Patricio también de los tres. Hoy era viernes, jugamos contra Viale allá en Viale, tenemos que viajar y en ciclista, los dos partidos difíciles. Bueno, de intensa práctica hoy. Sí, intensa práctica, todos los días practicamos dos horas, 30 minutos de físico y una hora y media de básquet con Oscar, que ahora bueno se fue porque tenía un partido. Sí, vamos tercero, por debajo de Quique y ciclista y se dividió en cuatro zonas todos los equipos, A, B, C y D. Así que bueno, íbamos metiéndole E y viniendo a entrenar todos los días, que no nos faltaba ni una práctica, por eso es fundamental también. El sábado pasado nos enfrentamos contra Quique, acá en recreativo, y perdimos por 12 creo. Y el sábado anterior creo que no jugamos porque se suspendió el partido contra Viale allá, por falta de árbitro. Y bueno, después hemos jugado contra María Grande, ciclista, Echagüe, el miércoles pasado, no el otro, jugamos una amistosa contra Olimpia, que ganamos.